Acompáñame. Este es el comedor. Usamos la mitad de las habitaciones, las otras son para las antigüedades de Ben. Lo que no se puede vender lo almacenamos aquí, excepto por el ático. Ahí hay cristal y porcelana y llevo muy bien la cuenta de eso, para que lo sepas. Hay más de treinta habitaciones. En el pasado tenían una llave para cada habitación. Para el dueño, hicieron una llave maestra. Esta abre cada puerta. Esta es tuya. Yo tengo la mía. Y la despensa está por aquí. Ah, una cosa. Te pediremos que vayas a la ciudad de vez en cuando. Había un espejo aquí. ¿Había? Noté que en los baños no hay espejos tampoco. Niña, cuando se tienen tantas arrugas, no necesitas que te lo recuerde un espejo. Si quieres uno pequeño para ti, me parece bien. ¿Dónde están? En la basura. Luke me dice que no fumas. Pues yo sí y mucho, y lo disfruto en grande. Confío que no será problema. No lo será. Bien. Y te aviso que me conduciré como si no existieras. Después de todo, no somos parientes. ¿Tus padres aún viven? Mi mamá se fue cuando era niña. Mi padre me crió y murió hace un año. Qué pena. ¿Y cuidaste de él también? Lo habría hecho, pero creí que tenía más tiempo. Si piensas demasiado en el tiempo que queda, no lo pasas viviendo. Sé buena con mi esposo. Sé buena con su casa. Medicinas a las nueve. Uno, dos, tres. Ay, no ves jardines como este allá en Nueva Jersey, ¿verdad? De hecho, es el estado de los jardines. Dudo mucho eso. Un jardín es glorioso. Se va a cada invierno y regresa en primavera. ¿Tienes alguna religión? Soy de mente abierta. Es bueno. Eso es bueno. Y mis trilios. Ay, qué fastidio. Hazme un favor, niña. ¿Podrías ir al ático y traerme unos paquetes de semillas de una caja cerca de la escalera? Tres, nos confinementes de un embarcador. Tres, cuatro, desde контрiacados. Tres, cinco, tres, tres... Tres, cuatro, tres, dos, tres. Tres, cuatro, tres, tres. Tres, tres, cuatro, tres. Tres, cuatro, tres. Tres, cuatro, tres. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.